Con sus canciones Esos tus ojitos Que ayer me miraron No puedo olvidarlo Mi ténimo y perdido Esos tus ojitos Que ayer me miraron No puedo olvidarlo Mi ténimo y perdido Eres bonita Eres hermosa Como una rosa Bonita, delicada Eres bonita Eres hermosa Como una rosa Bonita, braganciosa Eres bonita Eres hermosa Como una rosa Y llegamos a tu corazón Con el caribe y la calidad De Quinchua Producciones Esos tus ojitos Que ayer me miraron No puedo olvidarlo Mi ténimo y perdido Mi ténimo y perdido Esos tus ojitos Que ayer me miraron No puedo olvidarlo Mi ténimo y perdido Mi ténimo y perdido Mi ténimo y perdido Mi ténimo y perdido Bueno, mi ténimo y perdido Eres bonita Eres bonita Eres hermosa Como una rosa Tan delicada Y draganzosa Mujer muy bonita Eres bonita Eres hermosa Como una rosa Tan delicada Y draganzosa Mujer muy bonita ¡Qué bonita flor! ¡Qué linda rosa! ¡Buena, Jaibito, delante! ¡Eres un buen jardinero, ah! ¡Ahí están las flores bonitas! ¡Bien regaditas, bien cuidaditas! ¡Ajá! ¡Vamos con el lato! ¡Así, así! ¡Abel Quispe! ¡También Moises Quispe! ¡Los buenos amigos gozando! ¡Oscar Camero! ¡Pedro Carvajal! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡La papidita, la papidita! ¡La papidita! ¡Así se baila! ¡Para las chicas lindas de Huancabelica! ¡Las lindas rositas de Huancayo! ¡El Cerro de Pasco, Huancu! ¡Ahí están! ¡Las rositas bonitas de Ancash! ¡Callejón de Huayras! ¡Callejón de Conchucos! ¡Guaraz! ¡Gueraz! ¡Gueraz! ¡Yunga y Caraz! ¡Con el cantautora Puribeyo! ¡Caimito delante! ¡Así! ¡Así! ¡Gueraz!